... Volvemos al Parque de la Madre Tierra, porque ha llegado ya el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora, justamente para el lanzamiento de esta Agenda del Bicentenario. Estamos contigo, Donato. Evidentemente, Miriam, sí, el presidente Luis Arce ha llegado ya. Ha visto primero la exposición de video llamada, lo denominaron el mapping en el frontis de la estación frente al edificio de Enfe. Ahora se ha entonado el himno nacional con las melodías de la Sinfónica Boliviana. Y se espera que en momentos más el presidente haga las palabras de alusión para dar por inaugurado los actos preparativos previos a las actividades del Bicentenario. Estamos bastante expectantes, Miriam, acá en el Parque de la Madre Tierra. ...y a continuación vamos a tener las palabras de circunstancia a cargo de nuestra hermana ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarización. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la hermana ministra Sabina Orellana Cruz. Está junto a nosotros mientras aguardamos la señal de este Chukisaca porque estamos aguardando la participación de nuestro delegado al Bicentenario. La señal de que se espere la señal de Chukisaca es porque, como lo mencionábamos en el contacto anterior, este acto se está realizando de forma simultánea a nivel nacional. Chukisaca todavía no ha podido enviar la señal a este punto, al punto de transmisión central del acto, y por tal motivo se está todavía aguardando para que el presidente pueda hacer las palabras y todo está dentro, en el marco de la agenda. Está hablando ahora la ministra de Culturas. Mientras tanto, también se espera que los demás departamentos enlacen la señal y no se rompa la agenda, no se rompa el protocolo planteado y el presidente cuando haga uso de la palabra pueda hacerlo a los nueve departamentos de forma simultánea. Perfecto, gracias Donato. Parque de la Madre Tierra donde se encuentra el presidente y en cualquier momento va a hacer justamente este anuncio importantísimo del lanzamiento de la agenda del Bicentenario. Gracias.